A ver cómo suena esa novencita Cuando salí de mi pago salí los ojos llorando Porque pensé en la distancia que de mí te ibas quedando A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita Te he querido, te he querido, olvidarte no he podido Quien te quiera más que yo, en el mundo no habrá miedo A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita Te he querido, yo con quien me quedaré Que más que serán los días que de menos pasaré Venta Chango, venta Chango, que las chilitas están esperando la segunda Adentro Como el que te amando vive, hasta con las piedras habla A una peña de misquetas, por ver si me contestaba A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita Me dices que no me quieres porque mal pago te he dado Vuelveme a querer de nuevo, aunque un clavo saca otro clavo A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita Si te fastidia mi amor, ya luego descansarás Ya no te sientes molesto, ya no me verás jamás